15 AÑOS 15 SERIES Esto es 15 AÑOS 15 SERIES. Un programa como en el medio, en una pantalla pública, como Canal Encuentro, era súper importante en ese momento y lo es siempre porque se trata de contar los medios de comunicación, la cocina, cómo se construye la noticia. En aquel momento y ahora es vital porque muchas veces se tergiversa la información, se construyen verdades, pero también mentiras. Entonces, era una época en la cual estaba el debate de la ley de medios y en la cual era necesario mostrar la deconstrucción. Lo hicimos de la mano de Mariana Moyano, por ejemplo, contándonos ejemplos de la deconstrucción. La dirección fue de Dani Enríquez y Benjamín Ávila y fue una dirección súper linda en el sentido que juntábamos entrevistas con especialistas y trabajadores de los medios. Y después, yo iba a hacer la cocina y mostraba cómo se generaba cada medio de comunicación, cómo se construía la noticia. ¿Hacia quién va pensada la revista para ti? ¿Y a quién iba dedicada cuando nació y cómo fue cambiando? Imagínate lo que es la mujer de principios del siglo, de la década del 20 y el entorno de esa mujer, una mujer que no trabajaba en general. Además, hay como una agenda distinta de las mujeres. Las mujeres hablamos de otros temas, nos preocupan de otras cosas, no sé yo. Se habla, ya no está todo tan enfocado en el tema de las familias, sino también que es una vida independiente. Fue un desafío hacer este programa. Cada medio nos habilitaba el lugar, nos abría los espacios y contaba genuinamente de qué se trataba y cómo construía la noticia. Recuerdo, por ejemplo, en el caso del noticiero que le preguntaba por qué a la noticia policial le ponen tanta música. Y para que tenga efecto. ¿Y por qué tiene que tener efecto? Y para que más gente se quede frente al televisor. ¿Y por qué más gente se tiene que quedar frente al televisor? Y porque tiene que subir el rating. Y ahí te dabas cuenta que la noticia no era un servicio, sino que era un bien hecho para el consumidor. Entonces, la pregunta es los noticieros. ¿Deberían medirse? ¿Deberían ser parte del rating? En otros países del mundo no se miden y por eso prima la información como servicio. La información es un servicio humano. Y eso, de alguna manera, también lo intentábamos contar. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. Recuerdo uno de los momentos más lindos fue cuando fui a participar del programa de radio de Víctor Hugo Morales en Continental. Fui a la mañana, vi cómo se hacía el programa, hablamos de periodismo y deconstruimos un poco el periodismo en ese momento que era tan importante. ¿Cómo se construye la noticia? ¿Cuánta opinión se da? ¿Qué es ser un líder de opinión? ¿Todo el mundo puede opinar? Bueno, en la actualidad parece que todo el mundo pudiera opinar. Pero, en general, el periodista informa, intenta no tener una visión sesgada. Y, por el otro lado, hay líderes de opinión. Uno de esos líderes de opinión era Víctor Hugo Morales. Así que fue un momento muy, pero muy interesante. La televisión está manejada por los editores, no siempre por los periodistas. Hay muchos intereses y los diarios también se corresponden con intereses muy fuertes, algunos y a veces. En cambio, la radio, el que habla, está poniéndole la firma a lo que dice, la firma personal, la propia. Así que me parece que ocupa un lugar de instantaneidad, de credibilidad y de imaginación, rubros en los cuales me parece insustituible. El punto de contacto entre el canal y la temática que propone esta serie es que es necesario hablar de los medios de comunicación en un canal que es del Ministerio de Educación y llega a todas las escuelas. El contenido de medios de comunicación está muy vigente. Hoy los chicos, ya a los 10 años, tienen al alcance un dispositivo, un celular, se informan a través de las redes sociales. Por eso es tan importante generar contenidos que contrarresten esto y que los chicos aprendan a mirar, aprendan a informarse y deconstruyan qué hay detrás. Hay distintas miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos testimonios e imágenes, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Vamos al encuentro de En el medio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!